No fallo, recargado De predicar no desmayo Desde junio hasta mayo Tú sabes que yo no me callo No lo niego aunque cante el gallo Somos veloz como el rayo Pa' nosotros esto es un ensayo Me llamo Currepellido Durán De donde yo tiro no hay fallo No fallo, no fallo, no 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 fallo Entro con estilo BRT Date cuenta como yo entré Con estilo de mostreguer Yo me dices que me desacaté Date cuenta que con la música mía El mundo fue que conecté ¿No te gusta lo que hago y qué? No soy famoso como el pique Jesús me dijo tu bique Por eso enfoqué y le apliqué Entré a la caché tuya manito Y la liga mate Así que dime tú sabes lo que hacemos Que sabemos que si tú no te arrepientes En el cielo no te veo Ni importa maquillaje y el video Aunque use fotos chau cirujano Pa' la foto sale feo Digo eo, eo Tú estás solo No tienes un coro Tampoco un vaqueo ¿Quieres hablarme de Dios? No date testimonio Te dicen no creo No, yo digo que sí Si en un reto te hablo Fue que yo crecí Lamentablemente pa' mí fue así Pero todo me cambió Cuando Cristo conocí La palabra no se bota Porque está alborrota Tenemos mensajes Aunque el ritmo te denota Probabilidades de fallar son pocas Traigan a los nenes Vamos a darle sentadito a la confota Ey, el franco picador Que tú eres más duro hablador Andamos con el sanador Motores a vapor Tú quieres amor Dale un cor Llegamos y somos capricornios motor O soy un químico ultra mega Ram pim pam Amplaca tan ping-pang Jesús me dio el plan Pa' llegarle a tu coro Y cambiarle la forma de pensar Yo no he fallao Donde pongo la mira Pongo la palabra Abra Gente que se meta en el medio La puerta Pa' que no se abra Abra Yo no me preocupo Porque si Jesús lo marcó Se cumple hasta en los sueños Sigan viendo Que yo no fallo Y ando con el dueño Ah, 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 ah Yo no fallo Yo no fallo Eh, eh, eh Pa' la mía no fallo Ah, ah, ah Yo no fallo Eh, eh, eh Pa' la mía no fallo No fallo, no fallo, no fallo Me llaman Curio, apellido Durán De donde yo tiro no fallo Si el diablo declara encontré mi futuro Con mis acciones los callo Llegan los francotiradores Hace rato prendimos los motores Tiramos y el ruido retumba Los callones usan silenciadores Haciendo clásico pa'l futuro Metiéndole demasiado rudo Rapeando no me siento en apuro En ningún género soy demasiado crudo El abuso es total, si yo se no en el track Dice el que me escucha, no soy yo papá No me pueden tronchar, ni tú en mi contra Yo no ando solo, ando con Jehová No ando adivinando, tengo mi rango Esto pa' mí es un ensayo Me ven muy tranquilo, monto un verso Y a los gales los desmayo Si el diablo declara encontré mi futuro Con mis acciones los callo Me llaman Curio, apellido Durán De donde yo tiro no fallo Pásame la base que voy yo Estamos a falla, el doctor se descontroló Un hachanero que nació Guerrero de Cristo Se ha preguntado de qué salió El que se animó de caserío Andamos a falla, predicando con los míos Con el enemigo, estamos metiendo el lío Como dijo redimido, mi loco solo sonríos Y ahora tienes que escucharme Porque estoy picante, pero edificante Sabe que venimos desde Marte El enemigo siempre está al acecho Le digo, hablamos en Marte Este es dembow de la mata Sin saco y sin corbata Lo que tengo no se vende Por 30 monedas de plata Ni lo profundo no me dejará Si el señor me lo dijo Para no, él lo cumplirá Yo llevamos la palabra Que esta vida es de verdad Con la reina Valera Disparando caridad Ok Los hijos del rey Andamos every day Trajemos lo que edifica Porque seguimos su ley No fallo No fallo No fallo, no fallo, no fallo